Super Dj Yector Esta es la cumbia del cometa Cumbia que cura la tristeza Esta es la cumbia del cometa Cumbia que cura la tristeza Y llegó el gran sabor de Adrián Díaz García Brothers Cumbia que cura la tristeza Ponga las manos en alto Ponga las con mucho corazón Ponga las manos en alto Para que sigas se reventó Arriba, arriba, arriba Los García Brothers Y el gran sabor Dice Soy el pachucón del águilón Cranco mi traje Mi jacos de charón Con mi tapita Y mi galerón Para vestir A la estilo pachucón 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 Ponga las manos en alto Ponga las manos en alto Para que sigas se reventó Y las manos en alto Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba ¿A qué te pongo? ¿A qué te pongo a bailar? ¿A qué te pongo? ¿A qué te pongo a bailar? ¿A qué te pongo? ¿A qué te pongo a bailar? ¿A qué te pongo? ¿A qué te pongo? ¿A qué te pongo? Así que usted, donde esté, váyanlo con hueva G Muévelo, cuando escuchas este ritmo, sacúdelo Cuando escuches otra cumbia, préstalo Aunque suene atrevido, bueno, májalo Súbelo, bájalo, báilalo, suéltalo Cuando escuches este ritmo, sacúdelo Cuando escuches otra cumbia, préstalo Aunque suene atrevido, bueno, májalo Súbelo, bájalo, báilalo, suéltalo Mano arriba, al atrevido, a qué le gusta, hueva, hey Sale pa' la fiesta en su carro, hueva, hey Sus amigas más prendidas, todas quitan hueva, hey Suéterita y sin carado, bueno, quitan hueva, hey Seguir doy, revivirá a lemon Música Cumbia, cumbia, verified Tres Soy su lento Hoy es soledad Hoy es soledad Amigas de Chile Amigas de Chile Soy folclor, soy alegría Sin tristeza y desengaño Soy folclor, soy alegría Sin tristeza y desengaño Aunque me están cayendo los años Yo sigo pa'lante todavía Aunque me están cayendo los años Yo sigo pa'lante todavía Oye Soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calma mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos Oye Soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calma mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos Movimiento ¿Por qué no vienes y calma mis penas? ¿Por qué no vienes y calma mis penas? ¿Por qué no vienes y calma mis penas? CC por Antarctica Films Argentina